¿Todo que yo no tiene pescado? Normalmente C Sung See ¡The temperature Me dicen que me amas con el alma y que todos estos minutos sueñan conmí ¿Qué te pasa? ¿Yoruldun mu? ¡Suscríbete! 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 Dele cuido, dele cuido. ¿Qué le dijo? Sí. No. ¡Papi no! ¡Vaya! ¡Shh! ¡Shh! ¿Dónde está? No, debe tomar pasiones. ¡Shh! ¡Miricame el mali! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es por aquí! ¡Por aquí! ¡Dame casa de más dondea! ¡Mira que no hay que ser muy grande! ¡Mira, un poco real! ¡Corre! ¡Poto que arriba! ¡Mira, las patas! ¡Mira, los patos! ¡Y los cerdos! ¡Que está buenísimo, ya! ¡Mira los patos! ¡Mira los patos! ¡Shh! ¡Eso pica! ¡Eso pica mami! ¡Mira! 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 ¡Mira la cama! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la cama! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Miren! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!